Rosario de las semanas para el día sábado, misterios del silencio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el primer misterio del silencio, contemplamos que del costado de Cristo en la cruz, brotaron sangre y agua. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio del silencio, contemplamos el valor de aquellos que no eran apóstoles y sí permanecieron junto a la cruz y cuidaron del cuerpo de Cristo muerto. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio del silencio, contemplamos a Jesucristo, puesto en un sepulcro nuevo. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio del silencio, contemplamos a Jesús, que baja hasta el fondo del reino de la muerte, para que los justos que de antiguo esperaron en él, encuentren a su Redentor. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Padre, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Padre, te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Padre, te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Padre, te da gloria a tu hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En el quinto misterio del silencio, contemplamos el anonadamiento de Cristo, que siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar Haz tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En el sexto misterio del silencio, contemplamos la soledad llena de fe de la Santísima Virgen María Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En el séptimo misterio del silencio Contemplamos la inmensa compasión de Dios Padre Que tanto amó al mundo, que le dio a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no perezca Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Por las intenciones del Papa Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar Haz tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres Y bendito Jesús, el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca para siempre Amén 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 Amén